¿Dónde han andado? Yo pensé que andabas en Europa o algo. Es que dicen que los que salen en Semana Santa son los jodidos. Tú sales cuando no es Semana Santa. De hecho, yo ni siquiera me doy cuenta cuando Semana Santa. Chao, chao. Yo no mando ni una cosa. Me sobra el dinero. Cuádrense. Acaba de armar su casa. Felicidades. ¿Estás viviendo sola? Bueno, o sea, yo... ¿Quién habla? Tengo ya mucho rato viviendo sola. ¿Por qué quieres? Sí. ¿Ok? Pero todavía no sé nada, no sé qué voy a hacer. ¿Cuánto pagas de luz? Ahorita estoy con madre. No lo sabe eso, ¿no? Ahí tengo dos sofás. Si quieres que vea, te lo deje. Ay, bueno, sí, no tengo nada. Vamos a empezar a armarla, ¿no? Hay que ayudarlas todos con algo. Con un cubierto. Sí, yo tengo láminas. ¿Tú qué le pondrías? Láminas. Gracias. A mí me estás hablando pintura, porque es un pintor. ¿Pintura? ¿Tú, Fanny, qué le regalarías? ¿Un cubierto, un...? El set de tenedores, cucharas y cuchillos. Eso. A ver, Karol. Poquitas mole, o sea, yo como estoy chiquita, cargo poquito. A ver, yo quiero... Ven, ven, ven. Ahora, haga ese ejemplo también. Vamos a... No, ven. De ladito, aquí tú y yo. ¿Aquí, aquí? ¿Cómo se hace? De ladito. Si me puedes apoyar, es espalda, ¿cómo? Si me puedes dirigir. O sea, es... Espalda recta, espalda recta. Espalda recta. Qué femoral. No lo sacan a la nacha, mole. ¿Ok? Saca las pompis y hasta abajo. ¿O qué es otra vez, otra vez? Otra vez, otra vez. Ay. ¿Qué sientes? Pues siento como que se me... El músculo. Pero... ¿Qué hace? ¿Qué te crezcas? Que se pare, mole. Hace que se pare mucho. ¿Qué te pasó? Que no te has tocado. Ay, me quemé. Ay, no. Dile a la raza que no le voy a... La raza. Esto me siento. Qué guapo se ve el hombre con su vestido. Qué...